Una realización Un logro cumplido La celebridad La fama atrae Un ventilador Un fan de voto El desafío El desafío estimula Una prueba Una prueba Un calvario difícil Un calvario difícil La salud La salud Conservas de salud Conservas de salud Una bendición Una bendición Un beneficio esencial Un beneficio esencial La felicidad La felicidad La felicidad florece La felicidad florece Un sentimiento Un sentimiento Emoción intensa Emoción intensa El dolor El dolor El dolor El dolor Un remedio efectivo Un remedio efectivo El silencio El silencio El silencio calma El silencio calma Una meditación Una meditación Una meditación calmante Una meditación calmante Codicia Codicia El suculento manjar El suculento manjar Un placer Un placer Sabroso placer Sabroso placer El viaje El viaje El viaje inspira El viaje inspira Un descubrimiento Un descubrimiento Un descubrimiento fascinante Un descubrimiento fascinante Un descubrimiento fascinante La justicia La justicia 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 justa Justicia justa Justicia justa Justicia justa Justicia justa Justicia justa Un abogado competente. El crimen. El crimen. El crimen condenado. El crimen condenado. Una investigación. Una investigación. Una investigación resuelta. Una investigación resuelta. La seguridad. La seguridad. Seguridad garantizada. Seguridad garantizada. Un policía. Un policía. Un policía dedicado. Un policía dedicado. El azar. El azar. La sorprendente coincidencia. La sorprendente coincidencia. Una coincidencia. Una coincidencia. Una coincidencia inquietante. Una coincidencia inquietante. Un policía. Gracias.